Don Eduardo, que por nada es un actor de... Estamos en directo, es que estaba siguiendo a Velasco, Velasco se llamaba, el muchacho de antes. Velasco Nolasco. Ah, así no me sonaba ninguno de los que me aparecía. Velasco era concha. Concha Velasco y concho Nolasco. El moquillo, el moquillo ahí le caía. El moquillo estaba, sí, sí. Venga Luis. Bueno, pues más o menos, explícanos un poquito, hagarnos cualquier cosita. Digno tu trayectoria ahí, cómo va. Que dice que ha estado con Carlos Latre, que ha estado con los Moralcos, que ha estado... Yo no sé. Como yo tenga que invitar a comer a esta gente, no sé, no tengo presupuesto. Vamos, yo he dicho, cuando esto termine, la pandemia, me voy a ir de viaje con los ahorros que tengo. He hecho cálculos y yo digo, al mediodía estoy en casa. Hace una entrevista de trabajo esta mañana y me dice, bueno, ¿tene usted experiencia? Y yo, hombre, con esta llevo ya 20 entrevistas. Claro. Que bueno, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo se llama? Me llamo Agustín Bravo, no sé. Eduardo. Eduardo, Eduardo. Eduardo, perdona, porque ya me ha hablado ya de unos pocos de nombres. ¿De unos pocos de nombres? ¿A qué me llamo? No, no, no. No, no, no. Unos pocos de nombres con Carlos Latre, con otro, con otro, con otro. Y al final, pues yo me creí que se llamaba David. Y al final se llama Edu. Y de Goliath también. Llega cuando tiene que llegar, que eso siempre es un poco... Pero como artista, ¿en qué sentido artista? Yo, no, yo empecé hace nueve años a hacer monólogo, haciendo parodias, sketches, todo lo que veía, ¿no? Y, bueno, yo me acuerdo que, fíjate, tú tenías yo dieciséis años, ahora tengo veinticinco, pero tenía dieciséis años, que empezaba yo a ser la duquesa de Alba. Me ha gustado mucho la entrevista. Hace tiempo que no me como un rosco. La verdad es que el muchacho es atractivo, está muy bien peinado siempre. ¿Estás mirándolo? Sí, no, tiene una cara así, ¿no? Te miro y te follo, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente preña en casa desde la cuarentena? Es porque Pedro Sánchez era preñado. De hecho, yo creo que el confinamiento ha sido más... Que Pedro Sánchez quería que lo disfrutáramos desde el caso, ¿no? Dice, bueno, quiero que durante tres meses estéis valorando al presidente del gobierno tan guapo que tenéis. ¿Quién es a corto plazo? Yo digo, almorzar, ¿no? Dice, y a largo plazo, yo digo, cenar, ¿no? Es que a mí me agobia pensar en el futuro. Yo digo, ¿qué? Además, es que el COVID, la ironía del COVID es que no te puedes juntar con nadie, pero te da temas de conversación. Es alucinante. Antes se hablaba en el ascenso del tiempo y ahora se abre, ¿pueden subir los casos? ¿Han bajado los casos? Bueno, de aquí la cogí, ¿no? Ya no se habla del tiempo. No, y de la vacuna, ¿no? Que ahora está la Pedrerol, creo que se va a meter a dirigirla porque dice que va muy lento. Venga, 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 ritmo, ritmo. Residentes, ¿no? Todavía voy a dar mis mítin. Bueno, pues espérate. Me voy a despedir yo ya y ahora tú te das el mítin. Señores, muchas gracias por estar esta tercera temporada con nosotros. Y la próxima, si Dios quiere, ya estamos aquí. Y gracias por estar también con ustedes. Nada, y un placer también por haber estado aquí colaborando con vosotros. Y nada, nos vemos. Alfonso. Muchas gracias. Espera, espera, espera. Todavía no. Bueno, sí, ya va. ¿A dónde va? Que yo tengo que despedir. Que yo tengo que despedir, Luis. Que yo tengo que despedir. Yo he vuelto a bailar. No. Yo he vuelto a bailar. Que no. Yo he vuelto a bailar. Yo he vuelto a bailar. Sí, yo he vuelto a la cámara ya. Yo quiero agradecer a esta cadena. ¿Qué cadena estás mirando? ¿Qué cadena estás mirando? ¿Qué cadena estás mirando? Sí, vamos a ponerlo serio, eh. Quiero agradecer a esta cadena. Quiero agradecer al Wi-Fi. Quiero agradecer a WanoC, que está teniendo que poner a los mandos técnicos por problemas técnicos. Sí, sí, sí. Mucho menos dicho. Quiero agradecer a todos los colaboradores que han pasado por aquí, como... Y gracias por haber estado con nosotros nuestro amigo Andrés Valo. El Luis Férez. Pablo Lobo. Pablo Lobo, Yello, que hoy no podéis venir. Y al chofe que me ha traído en el autobús. A todos, a todos los artistas, influencers, cantantes, a todos, muchísimas gracias por venir a este muy lindo programa. Nos vemos la temporada que viene, si nos dejan, que será ya la cuarta temporada. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.